Después de un tiempo, mi hijo Matusalén tomó esposa para su hijo Lamec. Ella quedó embarazada de él y dio a luz un niño, cuya piel era blanca como la nieve y roja como una rosa, el cabello era blanco como lana, y largo, y cuyos ojos eran hermosos. Cuando los abrió, iluminó toda la casa, como el sol, toda la casa estaba llena de luz. Y cuando fue tomado de la mano de la partera, abriendo también su boca, habló del Señor de la justicia. Entonces Lamec su padre tuvo miedo de él, y corriendo, llegó a su padre Matusalén y le dijo, He engendrado un hijo, a diferencia de los demás niños. Él no es humano, pero, al parecerse a la descendencia de los ángeles del cielo, es de naturaleza diferente a la nuestra, siendo completamente diferente a nosotros. Lamec menciona que su hijo Noé tiene una apariencia que es diferente a la de los humanos normales, sugiriendo que podría ser descendiente de los ángeles del cielo, comúnmente interpretados como los Anunnaki en algunas teorías modernas. Sus ojos son brillantes como los rayos del sol, su rostro es glorioso, y parece que no me pertenece a mí, sino a los ángeles. Tengo miedo de que en sus días suceda algo milagroso en la tierra. Y ahora, Padre mío, déjame suplicarte y pedirte que vayas con nuestro progenitor Enoch y aprendas de él la verdad, porque su residencia es con los ángeles. Cuando Matusalén escuchó las palabras de su hijo, vino a mí a los confines de la tierra, porque le habían avisado que yo estaba allí, y gritó. Padre mío, escúchame, porque a mi hijo Lamec le ha nacido un niño que no se parece a él, y cuya naturaleza no es como la naturaleza del hombre. Su color es más blanco que la nieve, es más rojo que la rosa, el pelo de su cabeza es más blanco que la lana blanca, sus ojos son como los rayos del sol, y al abrirlos iluminó toda la casa. Su padre Lamec tuvo miedo y huyó hacia mí, creyendo no que el niño le pertenecía, sino que se parecía a los ángeles del cielo. Y he aquí, he venido a ti para que me muestres la verdad. Le expliqué y lo vi en una visión. Te he mostrado que en las generaciones de Jared mi padre, los que eran del cielo despreciaron la palabra del Señor. He aquí que cometieron crímenes, dejaron a un lado su clase y se mezclaron con las mujeres. Con ellos también transgredieron, se casaron con ellos y engendraron hijos. Por tanto, vendrá una gran destrucción sobre toda la tierra. En un año habrá un diluvio, una gran destrucción. Este niño que os ha nacido permanecerá en la tierra, y sus tres hijos se salvarán con él. Cuando toda la humanidad que está en la tierra muera, él estará a salvo. La descripción del nacimiento de Noé y su apariencia especial en el libro de Enoch ha llevado a algunos a especular que Noé podría ser descendiente de estos seres celestiales o extraterrestres. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. No olvides suscribirse a nuestro canal para obtener más contenido histórico cautivador. Y como siempre, dale me gusta, comparte y deja tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Hasta la próxima, mantente curioso, mantente inspirado y sigue explorando las verdades ocultas de nuestro mundo.